Y volvemos en este segundo bloque después de haber escuchado a Pedro Aznar y Mercedes Sosa en esa hermosísima versión que hacen de María Landó, la canción de Susana Vaca. Me parece que también da cuenta un poco de esa canción de lo que es ser mujer, llevar adelante una casa, la economía familiar. Sabemos y hemos trabajado en estos programas de Boca Sucia de la desigualdad entre varones y mujeres. Entonces, la desigualdad de género en realidad... La columna vertebral de la sociedad también, eso sería, de la actual sociedad, esa desigualdad que aparece. Esa columna vertebral que también hace atravesar las clases sociales, cómo también se reproduce en las clases sociales esta desigualdad de género. Y por ello nos pareció importante trabajar con la idea de cooperativismo hoy, una de las formas en las cuales podemos pensar y repensar la economía liberal a la cual estamos acostumbrados, ¿no? Creemos que existe una sola forma de hacer economía, una sola forma de producir, una sola forma de consumir también. Sabemos que la economía no es simplemente la producción, sino también el consumo. Y nos parece bien interesante pensar una economía feminista, ¿no? Pensar también este cooperativismo con una perspectiva de género. Sabemos que el comienzo de la sociedad capitalista ya estaba atravesada por una sociedad patriarcal, pero bueno, de alguna manera estas cosas se hacen inescindibles, ¿no? El patriarcado y el capitalismo se reproducen el uno al otro. Sí, y además porque este tema, si bien ahora vamos a hablar como una experta, este tema del cooperativismo sí da esa cuestión de horizontalidad que un poco creo, que se busca entre los géneros también, ¿no? Esa horizontalidad que implicaría pensarse en igualdad, ¿sí? A partir de ahí. Creo que el cooperativismo tiene eso, en donde no hay alguien en relación de dependencia, si querés, con alguien en particular. No hay un empleado o una empleada reportando a un jefe. No hay una gran empresa, más allá de que una cooperativa pueda ser una cooperativa muy grande. Recordemos que, bueno, la cooperativa eléctrica es una cooperativa y aún así tiene el tamaño que tiene en relación a lo que uno puede pensarse. Y no solamente el tamaño, sino también la disparidad en términos de género que puede haber en las grandes cooperativas. Entonces, para iluminarnos un poquito más respecto a estas cuestiones, trajimos a la experta. Sabemos que tiene un programa de radio aquí en la universidad. Sí, sí, sí. Además, militante feminista. Entonces, dijimos, bueno, ¿para qué vamos a hablar nosotros? Si sabemos que hay alguien que puede evacuarnos un montón más de dudas. Y entonces la volvemos a presentar, Nadia Fink, acá, seca, digo, Nadia Fink, seca, en el piso. Nadia, ¿cómo estás? Hola, de nuevo, muy buenos días. De nuevo, buenas tardes a esta hora. No almorzamos, podemos decir buenos días. Buenos días, perfecto. Muy buenos días. Gracias, me están poniendo un peso muy grande sobre las espaldas, porque no soy ninguna experta. Pero sí, así como... Para nosotros sí. Nadia me catalogó como militante feminista. Bueno, yo creo que apostar, digamos, o dar cuenta, o acompañar, o promover, o llevar adelante, tratar de llevar adelante esta elección permanente y de acompañamiento, y en lo que se pueda respecto a la economía social, también es una militancia. Entonces, en todo caso, por ahí me podría definir como militante de economía social y solidaria. Es que, tal cual, yo pienso en economía social y solidaria. De hecho, el panel este, en el que comentaba que estuve en Córdoba, era sobre economía feminista. Dije, economía social, solidaria, feminista. Pensé en Nadia automáticamente. Entonces, bueno, por ahí para comentarnos un poco, para las personas que no estamos muy en el tema, economía social y solidaria, ¿es lo mismo que el cooperativismo? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué se le llama economía social y solidaria a la economía social y solidaria? Claro. Bueno, hay toda una corriente que... Hay toda una discusión, ¿no? Está en permanente construcción justamente qué queremos decir cuando hablamos de economía social y solidaria. Y, de hecho, ¿por qué habría que adjetivarla, no? O sea, adjetivar, ponerle social y solidaria a la palabra economía, da cuenta de, bueno, pretender o poner sobre el eje del hecho económico sobre otra cuestión que pareciera estar por lo menos velada, ¿no? Cuando se habla de la economía, se habla de los mercados, se habla de la producción, de la distribución, del consumo y demás. Y muchas veces aparecen los sujetos, las personas, los seres humanos, bueno, invisibilizados, ¿no? De esas prácticas que son, en definitiva, sociales, por supuesto. Entonces, digamos, hay una discusión también incluso con esta perspectiva de lo alternativo, ¿no? Claro. Porque, bueno, ¿qué es lo alternativo? Sería como lo otro, ¿no? Entonces, desde la economía social y solidaria, lo otro es la economía de capital que invisibiliza a las personas, donde los seres humanos y las personas, en definitiva, los sujetos que hacen la economía no están primero, sino que está primero el capital. Y si está primero el capital, bueno, el trabajo queda en instancias secundarias, los derechos quedan en instancias secundarias, la equidad queda en instancias secundarias, el medio ambiente, ¿no? Entonces, todo eso otro que no implica la acumulación y la reproducción del capital estaría por fuera, ¿no? Y la economía social y solidaria justamente da una discusión a esa perspectiva, a esa visión de lo económico, repensando, en principio, que se trata de relaciones sociales. Claro. Y si se trata de relaciones sociales, hay seres humanos, hay sujetos ahí que están por primero. Entonces, en principio, es invertir los términos, ¿no? No es primero el capital, sino son las personas, son los seres humanos y sus relaciones que producen la economía, que la reproducen, que consumen y demás, y lo hacen de maneras que no son las hegemónicas. Si el capital es el que comanda la reproducción de la vida y que, digamos, se escinde, se separa de esa reproducción de la vida porque busca la acumulación y la propia reproducción, independientemente de lo que pase, con quienes la producen, con quienes lo hacen circular y demás, bueno, ahí hay todo un corrimiento justamente de esto que se, justamente de esta perspectiva que es de la economía social y solidaria, se plantea como prioritaria, como esencial, como ineludible, recuperar, ¿no? Y en ese sentido, ahí hay una cantidad de prácticas que dan cuenta justamente que lo primero no es la reproducción de capital y la acumulación de capital por la acumulación misma, sino que lo primero son las relaciones sociales. Y en este caso entraría el cooperativismo, digamos, como una de las posibles formas de llevar adelante esta economía social y solidaria. Así es, una de las formas posibles, justamente, de dar cuenta, repensar la producción de lo económico, la manifestación de esa circulación, de esa producción, distribución y consumo, son justamente las cooperativas, ¿no? Como una expresión, se suele decir que es la expresión más formal, ¿no? De la economía social y solidaria. Y también es una forma que está discutiendo en el mercado, ¿no? Entonces, cuando dice, bueno, está discutiendo en el mercado, tal y cual lo conocemos, el mercado es esa idea hegemónica que tenemos. Ese titular de diario que aparece. Tal cual. Que al mercado le pasan cosas, ¿no? Claro, sí, le pasan cosas. Hay que convencer al mercado. Claro, tal cual. ¿Dónde está y quién es? Claro, ese es el tema. Tal cual. Entonces, como son empresas que terminan operando en el mercado, bueno, tienen algunas cuestiones ahí que también se repiensan y se discuten desde la propia economía social y solidaria, ¿no? Y eso vinculándolo con la cuestión de género, bueno, si las cooperativas están discutiendo en el mercado, bueno, están atravesadas por algunas pautas que esta organización de las sociedades y las formas en que reproducimos nuestras sociedades, como es la capitalista, bueno, están presentes, ¿no? Como, por ejemplo, la cuestión justamente de la distribución de las tareas, ¿no? Económicas. Las mujeres más vinculadas al ámbito de lo privado, al ámbito del cuidado, y los varones, digamos, más vinculados al ámbito de lo público, al ámbito de la producción efectiva, ¿no? Del empresariado, ¿no? Es toda esta cuestión. Y cuando uno empieza a leer un poco y empieza a indagar sobre el mundo cooperativo, bueno, hay algunas encuestas que dan cuenta, por ejemplo, que las cooperativas, la participación de mujeres es del 50%, ¿no? Entonces, en términos de participación tenemos paridad. Maravilloso. Ahora, si vamos a ver cómo se conforman los consejos de administración de las cooperativas, ahí estamos en un problema porque en muchos casos no supera el 15%, en algunos casos en Tierra del Fuego se había hecho una encuesta, un relevamiento, por decirlo de alguna manera, en el año 2014 respecto a la conformación de los consejos de administración de cooperativas, de mutuales y organizaciones sociales, y ese porcentaje no superaba el 30%. Estábamos por encima a nivel nacional, pero sigue siendo bajo, ¿no? Entonces, en términos de participación y de deliberación y de toma de decisiones en los consejos de administración, esa paridad no es tal. Y ahí, digamos, si decimos consejo de administración, bueno, ¿de qué se trata, no? Las cooperativas son empresas y como tales tienen una organización determinada, una organización específica que lo estipula la ley de cooperativas en nuestro país, que es el año 1973, es la ley 23.337, que establece cómo funcionan las cooperativas. Hablábamos antes de entrar al aire que las cooperativas tienen una serie de principios que están como preestablecidos a nivel internacional o reconocidos, aceptados a nivel internacional, y el formato de estructura de la organización de la empresa cooperativa, como así también la ley que las regula y demás, vinculan esos principios a esa forma de organización, ¿no? Claro. Entonces, esto que se hablaba de la horizontalidad está vinculado a la organización, por ejemplo, democrática de las cooperativas, ¿no? Donde cada persona, una persona hace un voto y eso implica el ejercicio de la democracia. Ahora es, porque esta es la cuestión, ¿no? Bueno, si en el sistema político votamos la democracia, ¿por qué en el sistema económico no? Tal cual. Entonces, las cooperativas, bueno, al interior de nuestras empresas nos organizamos de manera democrática. Y justamente con este precepto de un voto, una persona, un voto. Y esa instancia que es la asamblea, que es una instancia deliberativa que se hace obligatoriamente una vez al año, independientemente de todas las asambleas extraordinarias que puedan haber, se toman decisiones generales en base a un temario y demás, y para eso hay que cumplir toda una serie de pasos formales. Por eso también lo que decía Karen respecto de, bueno, las dificultades a veces de la administración, ¿no? Tienen, hay una abeduría interna y una abeduría externa. Esto es un control externo por parte de las cooperativas y están obligadas a presentar balances firmados por contadores o contadoras. Eso es un costo altísimo que tienen que asumir las cooperativas y muchas de ellas, bueno, tienen dificultades justamente porque, bueno, es muy oneroso el costo de eso, sumado a que no todos los contadores y contadoras se especializan o trabajan con cooperativas, ¿no? Una de las cosas que me sorprendía al indagar sobre las cooperativas, y por ahí me podrías comentar un poquito respecto a esto, es, por ejemplo, en el caso de las personas trans, ¿no? Que hay muchas situaciones, deciden formar cooperativas para salir de la prostitución, lo que ellas consideran prostitución, y de alguna manera terminan como fracasando frente a estas imposiciones, salvo que tengan aliados, aliadas, hay que los ayuden con la contabilidad, pero estas imposiciones que también todavía tenemos respecto a la normativa tradicional cuando vamos a formar, como vos decís, una empresa. Hay varias cooperativas a nivel nacional que trabajan con personas trans, y ayer leía a uno de los casos en una cooperativa de La Plata que se encargaba de las cuestiones estéticas, una cooperativa de mujeres trans, que tuvo que cerrar sus puertas, ¿no? No solamente por el contexto de crisis, sino por esta imposibilidad también de manejar los requisitos, quizás, del sistema. ¿Existe la posibilidad de pensarnos fuera de este, o no fuera, pero sí más allá de las imposiciones en términos económicos, en términos administrativos? No sé si me explico con la pregunta. A ver si la respuesta está entendiendo la pregunta. El formato de organización cooperativa es uno posible, digo, que establece justamente por su estructuración, también por los alcances que tiene, digo, estamos conformando una empresa, tiene unas posibilidades muy amplias, pero también unas exigencias bastante, muy importantes, ¿no? Entonces, a mí me parece, claramente no es la única posibilidad de organizarnos para poder producir actividades que nos permitan tener un ingreso y reproducir nuestras vidas, y tener lo que necesitamos para vivir en una situación de bienestar tal cual cada uno lo defina, ¿no? Hay otros formatos asociativos para organizarse. Lo que tienen las empresas cooperativas, tienen un mínimo de personas, depende, acá Alfredo mencionaba la cooperativa eléctrica, hay muchos tipos de cooperativas, la cooperativa de trabajo es un tipo de cooperativa, hay otros tipos de cooperativas, por ejemplo, la cooperativa eléctrica es una cooperativa de servicios, donde los asociados son las personas que tienen medidor, tiene un consejo de administración que se vota, de todas maneras igual, pero bueno, su estructura y su forma y sus objetivos son distintos tal vez a los de una cooperativa de trabajo o una cooperativa de provisión de servicios, o una cooperativa de vivienda, son distintos tipos que también están estipulados y según el tipo de cooperativa también es como se constituye el estatuto, que es un documento que organiza y define las pautas que se autodefinen los propios asociados a esa cooperativa, asociados y asociadas, ¿no? Es decir, cómo vamos a hacer los retiros a cuenta del excedente, en vez de, no se habla de ganancias, sino bueno, de beneficios o de ingresos a la cooperativa y se hace un retiro de excedente en vez de hablar de salarios, entonces bueno, todo eso, cómo distribuimos las horas de trabajo, digamos, también hay el principio de la equidad y no de la igualdad, es decir, si todos trabajamos la misma cantidad de horas, a todos nos corresponde lo mismo, sí, pero si no todos trabajamos la misma cantidad de horas, nos corresponde lo mismo, y bueno, no, porque hay un principio también de equidad. Entonces ahí todas esas cuestiones se definen al interior, pero lo importantísimo de esto, para mí la potencia aún más importante, es que lo definen los trabajadores, ¿sabes? Claro. Los trabajadores y trabajadoras definen sus propias, las pautas que los van a autogobernar, ¿no? Esto que decía Karen, de trabajar sin patrones, ¿no? Entonces también ahí hay, bueno, un ejercicio de la autonomía y de la posibilidad de organizarse y asociarse con otro, que implica un esfuerzo distinto, tal vez, al que implica trabajar en relación de dependencia, ¿no? Porque como decía Karen, si no trabajamos, si no generamos, no hay ingresos, ¿no? Pero tiene toda esta otra cuestión de definimos nosotros cómo lo hacemos. En términos, ya pensando en la economía feminista, ¿no? ¿Por qué te parece a vos que este tipo de alternativas, no digamos alternativas, ya aprendí que no se dice alternativas, pero estas formas de hacer economía, ¿no? De la producción, la distribución, la circulación y el consumo. ¿Por qué crees que funciona, o de alguna manera sí crees que funciona para limitar la desigualdad de género? Bueno, hay muchas, me parece, potencias que tiene el cooperativismo como herramienta o como forma de organización, ¿no? En principio, una es la creación de trabajo, ¿no? Es decir, nos asociamos para generar trabajo con lo que sabemos hacer, con lo que tenemos, después se pueden abrir otras puertas, otras iniciativas, digo, podemos intervenir en el mercado de otra forma, ¿no? Segundo, que no está sola, digamos, no está junto con otras mujeres. La participación de las mujeres, hay toda una parte que nos salteamos, ¿no? Pero la primera experiencia de cooperativas en el mundo se registra en 1844 aproximadamente en Inglaterra, a partir de la organización de unas personas que en el contexto de guerras y demás necesitaban organizar el acceso a bienes básicos como era la harina, ¿no? Para producir. Y las mujeres tuvieron una participación importante ya desde principios, también unos años después, en 1833, ya había una agrupación de mujeres cooperativistas, por ejemplo. Entonces la historia de las mujeres en el cooperativismo es muy grande, solo que, bueno, tuvo altibajos, ¿no? Hubo momentos de participación en términos de acompañamiento y promoción y demás, pero no participación como efectiva. Y sí, después, o de manera constante, cada vez se fueron sumando más, ¿no? De hecho, la ASI, que es la Asociación Internacional de Cooperativismo, tiene un organismo específico con representación de mujeres por continentes, dando cuenta justamente de esa participación. Entonces, digamos, ahí el hecho de organizarte con otras mujeres que tal vez tengan unas mismas trayectorias, ¿no? Esto de condiciones de desigualdad a lo largo de toda su vida, bueno, cómo poder acompañarse, ¿no? Entonces ahí hay otra cuestión que también es fundamental, que es propio del asociativismo. La otra cuestión son las condiciones de trabajo, ¿no? Porque en el cooperativismo, bueno, las condiciones de trabajo se autodefinen también, ¿no? Y no es que estamos obligados a trabajar, por ejemplo, en un lugar insalubre, ¿no? Claro. Que esa es otra también de las cuestiones de la economía social y solidaria, me parece, ¿no? Como la ausencia de trabajo infantil, las condiciones dignas de trabajo, ¿no? Y entonces ahí también uno como consumidor responsable tiene la opción de elegir qué compra, ¿no? Tal cual. Qué compra porque sabe dónde se produjo, quiénes lo produjeron, si eso es parte de una decisión autónoma o es parte, por ejemplo, de trabajo esclavo. ¿Cómo sabemos si lo que estamos comprando no implica trabajo esclavo? Bueno, ahí hay otra herramienta de la economía social y solidaria que es, bueno, son los sellos, ¿no? De comercio justo. Hay toda una discusión también ahí alrededor porque, bueno, quiénes imponen a quién es el comercio justo y demás, pero, bueno, es una posibilidad también de saber eso, ¿no? Y otra cuestión es la participación en la gestión, ¿no? Esta posibilidad de, bueno, ser una misma, quien decida junto con otras qué hacer de esa empresa, ¿no? Qué hacer, cómo producir, cuándo producir, a quién vender, cómo, ¿no? Todas estas cuestiones me parece que en términos de posibilitar sumarse al mundo de lo económico no es lo mismo ir sola que ir acompañada, no es lo mismo que decidan por vos las condiciones a decidirlas vos con otras, a las condiciones seguir construyendo cada vez mejores condiciones, ¿no? Y lo otro es que me parece que también el cooperativismo tiene una corriente, digamos, de incidencia también en políticas públicas porque hay federaciones de cooperativas, hay confederaciones a nivel nacional e internacional, que, bueno, van bregando por mayores derechos y mayores posibilidades para el cooperativismo. Y Karen también lo mencionaba, ¿no? Esta cuestión de, bueno, que nos ayuden o no. Bueno, ahí habla de la demanda de las políticas públicas, ¿no? Tal cual. Esto de promover, armemos cooperativas, pero si el grupo no está consolidado, si no hay un acompañamiento y demás, bueno, probablemente pase como pasó con el caso que vos mencionabas respecto a las cooperativas de mujeres trans, ¿no? Bueno, el acompañamiento ahí es fundamental. Y después me parece que también es importantísimo la reforma de los planes de estudio en la formación de contadores, contadoras, economistas, y en realidad de todos los que estamos, los que nos sumamos a la educación pública, ¿no? En la formación no suelen estar estas perspectivas o suelen estar de manera subordinada, con materias optativas, tal vez, si te tocó, o un módulo en una materia. Y lo cierto es que son empresas como otras que necesitan de servicios y acompañamientos de profesionales, ¿no? Así que ahí hay todo un desafío para lograr. Bueno, Nadia, la verdad que más que agradecidas por la visita y porque nos ilumines también en estas cuestiones, para que podamos seguir trabajando por una economía social solidaria y feminista.